Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Noviembre vuelve a ser un año más, el mes contra la violencia de género. Se han programado un buen número de actividades y hoy la alcaldesa ha pedido a los cordobeses que participen en ellas. Stop Desahucios pide al gobierno de Mariano Rajoy que no permita que las eléctricas corten la luz a las familias sin recursos. Llevará esta petición al Pleno Municipal. Y hoy hemos visto los nuevos contenedores que está instalando Sadeco. Les contamos en qué cambian. En el Boulevard del Gran Capitán hemos asistido esta mañana a uno de los primeros actos organizados en torno al Día Internacional contra la Violencia de Género que se celebra el 25 de este mes de noviembre. Lo ha organizado la plataforma cordobesa que desde hace años ayuda a las víctimas y lucha por acabar con este drama. Hoy es un día triste para el feminismo y es un día triste para la igualdad. Y como no somos nunca la plataforma políticamente correcta, lo vamos a decir con el permiso de la alcaldía, de la alcaldesa y de todos los cargos públicos que están aquí. Un día triste porque hoy ha ganado el señor Trump que evidentemente ha dado prueba de que de la igualdad a él le suban las narices. Así que es un día triste porque si no hay igualdad no se acaba con la violencia machista. Rodríguez ha recordado una vez más que se trata de un problema mundial en el que cualquier mala decisión política puede influir incluso la elección de un presidente. Recordar que en todas las partes del mundo las mujeres y las niñas están siendo violadas, están siendo asesinadas y están siendo maltratadas. En todas las partes del mundo. Y recordamos que no somos una parte de la ciudadanía, no somos un colectivo, somos el 52% del mundo, las mujeres. Y en una sociedad donde el 52% está siendo machacada, está siendo humillada y violada, es una sociedad, un mundo que no avanza. Volviendo a Córdoba, durante todo este mes se celebrarán eventos como Plenos Extraordinarios, una marcha en vicio o la gran manifestación del día 27. La plataforma ha pedido además a todos los cordobeses que secunden el paro de 5 minutos del día 25 a las 12 en sus centros de trabajo. Les acompañaban gran parte de la corporación municipal. Su máxima representante ha vuelto a pedir un pacto de Estado y ha hecho una llamada a la movilización ciudadana. Cuando desde algunos foros se habla de que lo ideal es no hablar, no movilizarse, no denunciar, no empoderarse porque de esta manera se envalentonan los violentos, yo lo que planteo es que ante esta situación sigamos hablando alto, sigamos movilizando además de manera masiva, sigamos haciendo públicas las denuncias, sintamos como si esto fuera en primera persona. Precisamente al Pleno Municipal del próximo viernes irá una moción pidiendo a cada administración pública que cumpla con su papel en la erradicación de la violencia machista. Un pacto de Estado ya que combatiera la situación tan dramática de violencia de género que por desgracia seguimos sufriendo en nuestro país a día de hoy, decís que un país democrático y civilizado como todos pensamos que es nuestro país en el que formamos parte, siga sufriendo las cifras donde las cifras no son simplemente números por desgracia, se manejan muchas veces con demasiada, de forma muy liviana y detrás de ello hay muchos nombres y apellidos y mucha historia, son muchas mujeres, son muchos niños que siguen sufriendo. Creemos que sin feminismo no puede haber un pacto de Estado contra la violencia machista. Desde ese feminismo hemos reivindicado la puesta en práctica de la Ley Integral contra la Violencia de Género pero también la puesta en práctica de todas las conclusiones a las que llegamos el grupo de trabajo para la reforma de la Ley Integral de Violencia de Género y la Ley de Igualdad en la Comunidad Autónoma Andaluza. La moción se presenta cuando se cumple un año de la Marcha Ciudadana a Madrid para exigir un pacto de Estado y cuatro años después de que se aprobara una ley cuyo cumplimiento está siendo escaso por falta de presupuesto. La propuesta parte de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia hacia las Mujeres y cuenta con el respaldo inicial de Gánemos Córdoba, PSOE e Izquierda Unidad. Como han podido comprobar, ningún representante de Gánemos ha asistido a esta rueda de prensa y no lo han hecho porque creían que debería haber estado presente alguna representante de la Plataforma. Y otra Plataforma, Stop Desahucios, ha pedido el apoyo de los grupos políticos con representación en el Pleno para incluir en el orden del día una moción relacionada con el suministro eléctrico. Quieren que se garantice un mínimo vital para familias sin recursos, al igual que ya se ha hecho con el agua. El año pasado en la provincia de Córdoba se les cortó en algún momento el suministro eléctrico a 60.000 hogares, una cifra que hizo salir a la calle a la plataforma Stop Desahucios en busca de soluciones. Eso fue en verano, pero ahora con la llegada del frío la situación se complica aún más para muchas familias. Por eso piden al gobierno central que impida a las empresas eléctricas cortar la luz a aquellas familias que demuestren que no pueden pagar la factura. Creen que hay margen para hacerlo porque estas empresas han incrementado considerablemente sus ingresos en España. En los últimos años la tarifa que pagan los ciudadanos ha subido un 80%, es una de las más altas de Europa. Con esa subida no solamente se está pagando ese déficit tarifario, sino que además han sobrado 1.600 millones. De esos 1.600 millones, sabéis también que las eléctricas han impugnado y se ganó en el Supremo, han ganado en el Supremo la retirada del bono social. Por lo tanto, nosotros entendemos que nos parece adecuado que se retire el bono social siempre que tenga la contraprestación de que ese superávit que año a año se está teniendo por la subida, como consecuencia de esa subida para complementar y pagar el déficit tarifario, y pudiésemos realmente aplicarlo a un mínimo vital, por un lado, y por otro lado también a una bajada del IVA. La plataforma va más allá y pide una bajada del 10% en el IVA por este concepto. Entendemos que como mínimo tiene que haber una aplicación del 10 o del 4% del IVA, sobre todo fundamentalmente para todos aquellos hogares y pequeños y medianos empresarios y autónomos. porque son el colectivo fundamentalmente más del 80% entre unos y otros los que están sustentando el pago de la factura eléctrica en este país, son los que están realmente haciendo que de esos 1.600 millones la gran mayoría sean fundamentalmente de estos colectivos. Las estadísticas dicen que un 30% de los hogares españoles no pueden pagar la factura eléctrica. Cada año se les corta la luz a alrededor de un millón de familias. De momento la propuesta cuenta con el apoyo de Ganemos e Izquierda Unida. Habrá que esperar al viernes para saber qué postura toma el resto de partidos. Seguimos con otros asuntos. Tras tres meses de obras hemos salido a la calle para ver cómo está afectando la remodelación de la calle Capitulares a la vida diaria de los cordobeses. Algunos han sufrido las consecuencias en sus negocios. Creo que es interesante que poco a poco la ciudad vaya ganando espacios peatonalizados pero creo que también tiene que haber una alternativa real para el tráfico que no sé, realmente no puedo valorar realmente si existe. Yo estoy por la opción de semipeatonalización pero con una alternativa para el tráfico que en la ciudad no creo que en esa zona además haya mucha. En fin, también un poco depende de la responsabilidad de todos. En general a los cordobeses no les parece mal que se fomente la peatonalización del centro de la ciudad pero a muchos se les están haciendo un poco largas las obras de la calle Capitulares sobre todo a los que viven cerca de allí. Las obras se me están haciendo un poquito largas porque dijeron que van a estar terminadas para el mes de diciembre y al final ahora no enteramos que van a estar hasta el mes de febrero. Y bueno, sobre todo el principal problema que tenemos las personas que vivimos cerca de Capitulares por el tema del coche, porque tenemos que dar bastante vueltas, la única entrada es por Diario Córdoba y claro, tenemos que entrar por la Cruz del Rastro para arriba cosa que si muchas veces estamos en, por ejemplo, en Colón tienes que dar una vuelta muy grande, cuando antes solamente era pasar por la calle Alfaro ahora tenemos que dar una vuelta muy grande por República Argentina, por toda la avenida de Cádiz para poder acceder a nuestras casas. La cosa se complica aún más cuando las obras llegan al acerado entonces ni siquiera se puede pasar a pie y hay que volver a dar otra gran vuelta. Son los inconvenientes que está provocando esta actuación que comenzó a primeros de agosto pero para otros las consecuencias han sido mucho más graves, le han obligado a cerrar su bar. Me llegaban hojas, que he tenido que poner, durante cuatro meses que he llevado la obra he tenido que poner dinero de mi bolsillo, no solamente no llevarme dinero a mi casa incluso aumentarle y ya no podía más, el alquiler tampoco me lo han retenido un poco para yo mantener un poquito el negocio y pagar después, pero como... El cierre llegó el pasado día uno porque asegura no pudo aguantar más. Nada, porque como todavía está puesto que la obra todavía va para largo y quedan todavía tres o cuatro meses, pues claro, hay un cartel ahí puesto que la obra iba a durar siete o ocho meses claro, yo llevo cuatro y ya no podía más, otros cuatro meses, aquí hay que aguantar porque tiene un depósito pero los pequeños como yo, que yo llevo abierto cuatro años, que yo era un trabajador y he montado mi propio negocio pues lo tenía que cerrar, me ha costado el dinero. Es la realidad que existe detrás de estas obras que todos quieren que acabe en cuanto antes. Así que bueno, sabemos que se va a quedar muy bien, que la peatonalización es muy importante en todos los cascos históricos, pero bueno, tenemos ya muchas ganas de que termine la obra, la verdad. El Partido Popular pide a la Consejería de Educación más plazas de comedores escolares en Córdoba. Dicen que la capital no supera el 55% en la cobertura de este servicio cuando la media andaluza está en el 62%. Solo Jaén estaría en peor situación. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que Córdoba necesita muchísimas más plazas de comedor. Que en nuestra ciudad la oferta es escasa y que por tanto las consecuencias son que hay todos los años y sobre todo es que una larga lista de espera. Los populares denuncian que este año se han quedado en lista de espera más de 900 niños y niñas. Por zonas en Ciudad Jardín y Noroeste han sido 328. Otros 170 en Levante, en colegios como Juan de Mena o Concepción Arenal. Algo menos 152 se han quedado sin comedor en la zona norte, en centros como La Duana o Pablo García Baena, a los que se suma otros 105 del barrio de la Fuensanta. Exigen una solución a la Junta de Andalucía. Por tanto, yo le pido a la consejera, a la delegada, que por favor, que hable con la consejera y con la Junta de Andalucía y que dé respuesta a un servicio tan importante para la conciliación laboral y familiar y que tanto necesita la familia de Córdoba. Arca se ha anunciado además que se reunirán tanto con los sindicatos como con las asociaciones de padres y madres para analizar este problema. Sadeco tiene previsto cambiar durante los próximos meses 5.000 antiguos contenedores por otros nuevos. Dicen que son más eficientes y están pensados para favorecer la recogida selectiva de residuos. Los han probado ya en algunas zonas de la ciudad y parece que satisfacen a los vecinos. Compraron 200 unidades y las han estado probando en la zona de Arroyo del Moro y San Rafael de la Albaida. Como parece que los vecinos están satisfechos con el cambio, Sadeco instalará otros 5.000 nuevos contenedores por toda la ciudad. Ya han comprado otro lote de 114. Modelo que ya no lleva pedal, que es muchísimo más cómodo su limpieza, que son muchísimo más visibles y además son modelos que esto nos interesa mucho. Sabéis que Sadeco es una empresa muy eficiente en el tema de los cascos históricos y en la recogida de residuos en el casco histórico, un modelo que se acopla visualmente mucho mejor que los antiguos. El responsable de la empresa asegura que se han reunido durante meses con asociaciones de vecinos para recoger sus ideas y al final llegaron al acuerdo de que estos eran los mejores. ¿Qué cuestiones gustaban más? ¿Qué cuestiones gustaban menos? Del punto de vista de la comodidad a la hora de reciclar, de la comodidad a la hora de verter los residuos dentro de los contenedores, bueno, pues se ha llegado a un modelo de contenedor que es este que tenemos aquí atrás, que es un modelo que se va a empezar a implantar en toda la ciudad. Los que se destinan a residuos orgánicos son más pequeños y los de Inerte más grandes, porque este tipo de basura ocupa el doble de volumen. Eso no quiere decir que en sitios donde haya una producción especial, porque haya algún productor que sea especialmente voluminoso en materia orgánica, pues pongamos contenedores marrones de orgánica de mayor volumen. Pero en principio, el esquema general es un contenedor más pequeño de materia orgánica, de color marrón, aquí también hay un cambio, y el amarillo tradicional para envases de Inerte, que es de doble volumen aproximadamente que el de materia orgánica. Cada contenedor cuesta 600 euros, por lo que la empresa se gastará alrededor de 3 millones de euros en cambiarlos todos. En los deportes, el Córdoba prepara su partido en casa frente al Mallorca, tras seis partidos seguidos sin conseguir la victoria. Juega en casa. El Córdoba abrirá la decimocuarta jornada de segunda división, la que completa el primer tercio liguero el viernes a partir de las ocho. El equipo de José Luis Soltra recibirá al Mallorca en un duelo entre dos conjuntos separados por tres puntos, aunque el horizonte de unos y otros sea dispar. A dos puntos del ascenso directo, a pesar de llevar seis jornadas sin ganar, y a uno del descenso a raíz de una serie de tres partidos sin perder. Sí, sí, claro que estamos cerca todavía. Entonces tenemos que ir con la cabeza fría contra Mallorca aquí en casa y estar metido de la primera minuto y todo va a salir bien. Creo que puede pasar una derrota, que no pasa nada, pero en la próxima partida tenemos que estar concentrados y metidos para ganar. Sí, de verdad, hasta Cádiz hay solo tres puntos de diferencia al segundo. Y bueno, estamos aquí y tenemos que coger puntos para ir más arriba. Sí, sí, claro que es complicado. Al hotel habíamos visto un poquito la segunda parte del partido y habíamos visto que estaban perdiendo y luego han metido un gol y tal. Y bueno, es un partido complicado que seguramente tiene un buen equipo y no lo habíamos analizado todavía. Bueno, esa semana vamos a alisarlo tranquilamente y vamos a ir por la partida. Las taquillas del Arcángel funcionan en horario de 9 de la mañana, 2 de la tarde y de 5 a 8. También se podrán comprar las entradas el mismo viernes, desde las 9 hasta el descanso del encuentro de forma ininterrumpida. Cuestan 10 euros en fondos, preferencia y tribuna descubierta y 15 en tribuna cubierta y anfiteatro. El Córdoba visitará al Mirandés el domingo 20 a las 8 y se medirá al Getafe el domingo 27 a las 6 antes de repetir en casa contra el Málaga. También están a la venta los suplementos para los abonados y las localidades al precio de 5 y 10 euros respectivamente para ese choque de ida de los 16 de final de la Copa del Rey. Arrenglón seguido ya el 4 de diciembre y de nuevo a las 8, el cuadro blanquiverde pondrá el broche a la jornada 17 de la Liga 1-2-3 en Reus. La plantilla ha estudiado al mayor que envidio esta mañana y posteriormente ha machacado conceptos tácticos en la ciudad deportiva. También será a puerta cerrada el entrenamiento definitivo de mañana, tras el que Oltre confirmará una convocatoria con la novedad del portero Marvito y algún otro futbolista del filial por el escaso margen de maniobra. A expensas de la evolución de domingo cisma hay 5 bajas confirmadas por la llamada de Gana Razak, la sanción de Héctor Rodas por acumulación de amarilla y las lesiones de Markovic, David y Pivacari, quien estará entre 3 y 4 semanas en el dique seco por el percance sufrido en Almería. Rotura de grado 1-2 en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer martes 8 de noviembre. 18, 20, 36, 41, 48, 49, número complementario 9, reintegro 6. Y el número premiado en el sorteo de la ONCE fue el 68.149, 68149. Y esta es la predicción meteorológica para mañana jueves 10 de noviembre en Córdoba y provincia. Habrá cielos nubosos sin descartar algunas precipitaciones débiles y ocasionales en las sierras a primeras horas, tendiendo en general a cielos nubosos por la tarde. La probabilidad de bancos de libras matinales será alta y las temperaturas en ascenso en el Valle del Guadalquivir y sin cambios en el resto, rondando una máxima de 19 grados y una mínima de 7. Y antes de marcharnos, la agenda. Música Con la agenda terminamos, gracias por acompañarnos y hasta mañana. Gracias por ver el video.